Con toda la responsabilidad que requiere un hecho tan trascendental como llevar adelante el gobierno provincial durante cuatro años, pero vamos a seguir siendo muy cautelosos en cuanto a quienes ocuparán los diferentes lugares. No hay que tener impaciencia, hay que ser pacientes, mucha tranquilidad porque tenemos un equipo armado, que está gobernando, que lo viene haciendo de buena manera, justamente con los indicadores en las diferentes áreas de la provincia que han mostrado un crecimiento a lo largo de este tiempo, una provincia muy ordenada, así que esa misma responsabilidad vamos a tener y bueno, ya veremos el tiempo necesario, la fecha necesaria en la que daremos a conocer quiénes me acompañarán en la gestión, conjuntamente con el doctor Arce. Es prudente, ¿no? Porque deja el gobierno nacional un déficit económico importante, ¿no? Sí, nosotros más que nada miramos la provincia, una provincia ordenada, una provincia que en este tiempo ha afrontado todas las responsabilidades en materia corriente como corresponde, ha tenido la posibilidad de generar políticas públicas de alto alcance, de alto impacto, estos días el gobernador anunciando también los programas ahora en su continuidad, que eso da mucha tranquilidad, eso genera también un flujo financiero importante en el pueblo de misiones, la resolución de muchos de los conflictos que se fueron dando en este tiempo. El escenario nacional es un escenario que ya es conocido, hay una transición donde justamente se están valorando los alcances y los impactos en lo que tiene que ver a la política macroeconómica de la Argentina. Política macroeconómica que lógicamente impacta a la población y que veremos cuáles son las que se toman a partir del día 10 de diciembre. ¿Podemos anticipar algunas medidas que vaya a tomar una vez que asuma las principales? Bueno, sí, yo siempre lo dije que la política ambiental va a ser uno de los ejes principales de gestión del trabajo. Dentro de la política ambiental tiene que ver con el cuidado de la protección de nuestro bosque, es una jerarquización en las áreas que hace a la política de la ecología, con incorporación de... ¿Cuántos bosques nativos tenemos en la provincia de Misiones? Porque hay muchos pinos también que lo confunden. Claro, nosotros estamos trabajando ya en estos días, ustedes vieron que estuve reunido con lo que es los organismos de financiamiento para los diferentes programas, de acuerdo a la cantidad de hectáreas, 800, 700, 900 mil hectáreas, depende del tipo de bosque en el cual nosotros estemos trabajando y de reserva que nosotros tengamos. Tenemos el amarillo, el rojo y el verde. En ese sentido, sabemos que la incorporación de la tecnología es muy importante para el cuidado de nuestro medio ambiente, pero también es importante trabajar sobre políticas públicas y diversificación productiva en las áreas donde la gente vive cerca de las reservas que tiene la provincia de Misiones. Misiones es una provincia, pocas en la Argentina y en Sudamérica, que cuida la mata atlántica de lo que está quedando. Cuando vos mirás el mapa de nuestra provincia vas a ver que en el centro de una franja verde que es Misiones, a los costados el cultivo de transgénicos, soja, maíz, está devastando prácticamente las áreas cuidadas de Paraguay y de Brasil. Bueno, Misiones debe seguir con eso, pero también el mundo nos debe ayudar y nos debe acompañar y hemos salido en la búsqueda de financiamiento, pero a su vez también de compromiso de diferentes entidades a nivel mundial que ya se han comprometido con nuestra provincia. Otro de los ejes de trabajo va a estar dado en las dos secretarías que nosotros creamos con rango de ministerio. Estamos hablando de la Secretaría de Cultura, que va a acumular todo lo que es el área cultural de nuestra provincia con un fuerte arraigo cultural, con el rescate de nuestra historia que se viene dando a lo largo de estos años, ya sea en la danza, en la pluma, en la escritura, en el canto, en las actividades artísticas, en el teatro, que todas tienen leyes inclusive que la vamos a nuclear en esa Secretaría de Estado con rango de ministerio. La Secretaría de Prevención de Adicciones y Control de Drogas, la Política de Estado en el compromiso de seguir luchando contra el narcotráfico desde las áreas de la seguridad de la provincia, pero también de trabajar sobre la persona que sufre el flagelo de la droga para prevenir, para recuperar y para reinsentarlo nuevamente en la sociedad. Vamos a seguir siendo responsables en el manejo de los fondos públicos, muy austeros lógicamente, como lo venimos haciendo ahora, jerarquizar el presupuesto como está dado para que el 60% sea distribuido en las áreas más vulnerables, sobre todo en el área social. Vamos a seguir trabajando en el área de salud pública, tenemos varios hospitales que poner en marcha a partir del año próximo, San Vicente, San Antonio, Concepción de la Sierra, Jardín América, Puerto Rico, que lo estamos trabajando ahora también, en un momento difícil, pero la provincia esto lo va a cumplir. Y bueno, otras líneas en el fortalecimiento de los procesos educativos, la escuela de robótica, la escuela de innovación que ya está en su construcción, que esperamos que para marzo la tengamos concluida también. También vamos a tener una política de búsqueda a inversiones desde afuera de la provincia, que ya lo estamos haciendo, la búsqueda en el turismo, de acentuar vuelos a la provincia de Misiones, estamos trabajando con la embajada de los Estados Unidos para lograr la posibilidad de conectar algunas de las ciudades de Estados Unidos con Puerto Iguazú. Bueno, son todas líneas que ya las estamos trabajando con fuerte impronta a la agricultura familiar. Esperemos que la Nación recupere la agricultura familiar de la Nación, que es muy importante porque nos ayuda y nos acompaña con tecnología, pero a su vez también con capacitación a nuestros pequeños productores en la provincia. ¿Hablan estos últimos días con el Presidente electo? En esta semana no he hablado, pero nos hemos mandado mensajes hace 6, 7 días, justamente charlando sobre las cuestiones que tienen que ver con el aspecto nutricional de la Argentina, donde Misiones ya tiene experiencia sobrada sobre trabajos que han dado muchos resultados en procesos nutricionales. Nosotros vamos hacia un esquema nutricional que tiene que ver con la educación, tiene que ver con la salud y tiene que ver con los alimentos. No hablamos tanto de hambre, sino hablamos de nutrición. Y el hecho de nutrición engloba todos los parámetros que van mucho más allá del hambre. Yo siempre digo que el hambre es un síntoma que una persona tiene hambre y con cualquier cosa lo puede calmar, pero eso no significa que esa persona se esté nutriendo. Nosotros vamos a un esquema nutricional como lo estamos haciendo. Ayer estuve reunido con el Director de Infancia de la Nación, justamente acá, y a quien le explicaba cómo Misiones trabaja en las diferentes vertientes en lo que hace al proceso nutricional de la provincia. Bueno, de esas cuestiones hemos hablado con el Presidente Electro. El deporte, ¿qué importancia vas a tener en esta entrega para los veteranos? ¿Cómo vas a trabajar en ese rubro? Es fundamental en cuanto a la cercanía con la gente, es fundamental en cuanto al cambio cultural que nosotros vamos dando en materia del deporte como valores de una sociedad. Nosotros, más allá de lo que se viene y que es muy importante de la infraestructura deportiva, la infraestructura deportiva ha crecido mucho en la provincia, desde escenarios en los diferentes localidades que tienen campos de deportes para practicar deporte de alto rendimiento y de buena calidad, polideportivos nuevos, campeonatos mundiales que se han realizado, también tenemos el alto rendimiento ahora que se ha inaugurado la pista, próximamente vamos a inaugurar la pileta olímpica en la ciudad de Posadas, pero también vamos a hacer un trabajo muy promenorizado con las ligas, pequeñas ligas del interior de la provincia, incorporándolas al registro único de entidades misioneras ligadas al deporte, que para nosotros también son gente que no puede llegar a Posadas a golpearte la puerta. Entonces, vamos a tener una política activa de búsqueda y de llegada hacia todos esos sectores que me parece que es muy importante. ¿El gabinete se puede saber algo? ¿El gabinete ya se puede conocer algo? ¿Cuándo se va a conocer oficialmente? No, 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 todavía no tenemos definido, sí está en mente el trabajo en diferentes áreas, vamos a ser muy responsables de esto, vamos a esperar los tiempos necesarios como para poder definirlo, calculamos que en las próximas semanas ya vamos a tener un poquito más definido el panorama en cuanto a quienes nos van a acompañar conjuntamente con el doctor Arce a partir del día 10 de diciembre. ¿Cómo se van a abordar los reclamos sociales como el que tenemos aquí en la Plaza 9 de Julio en su gobierno? Sí, son reclamos que tienen que ver con áreas sectorizadas, las áreas sectorizadas se deben atender preferentemente con las áreas competentes con respecto a ello. En esto vamos a trabajar sobre un sistema de centralización de datos, creo que es fundamental que sepamos quién recibe y quién no recibe los beneficios desde la provincia, que si bien lo estamos haciendo, si bien lo estamos haciendo muchas veces cuando uno tiene el tablero de control y sabe que diferentes asociaciones han recibido los beneficios o las cuestiones lógicas que hacen a los diferentes programas, uno puede hablar de otra manera. Entonces acá estamos charlando y hablando y tratando de resolver el problema en los tareferos que como ustedes saben, la provincia ha tomado la responsabilidad que ha delegado a la Nación o que ha desentendido a la Nación. La Nación se ha desentendido con el pago de lo que en su momento fue el subsidio interzafra, que lo ha afrontado la provincia, que es una erogación que supera los 100 millones de pesos por año y que hace al pago del aporte interzafra que hoy la Nación no lo está haciendo. Bueno, esas cuestiones también hay que tener en cuenta y hay que explicarle a la comunidad.